Hola, yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Los saludo nuevamente con otro video sobre el Guadalupe Reinas. En esta ocasión les voy a compartir las lecturas que voy a realizar en esta temporada que va del 12 de diciembre al 6 de enero. Si de purisísima casualidad todavía no saben qué es el Guadalupe Reinas, les voy a dejar el video donde la colectiva Libros Bifurtipos, a la cual pertenezco, explicamos los detalles de este reto de lectura, que consiste en leer 10 libros escritos por mujeres. Honestamente yo nunca lo he terminado, los años anteriores siempre tengo muy buenas intenciones y termino haciendo como 6 o 7 lecturas. Ya tengo listos mis títulos, estoy muy contenta, la mayoría de estos libros los tengo en mi lista de espera desde hace muchísimo, así que me alegra aprovechar el Guadalupe Reinas para poder darles mate, estoy feliz por eso. Recuerden que también ustedes me pueden compartir si ya leyeron estos libros que voy a mencionar, o ustedes también díganme su TBR en los comentarios o déjenme el enlace donde lo postearon, por si no les he dejado comentarios al respecto. Consigna 1, la lectura conjunto de Libros Bifurtipos. Hay una que tengo pendiente desde hace tiempo y es un libro breve, entonces queda súper bien. Cartucho de Nelly Campovello o Campovello, que son relatos sobre la Revolución Mexicana. Y bueno, pues cuando fue la lectura conjunta yo no la hice y ahora es el momento indicado, entonces espero que me vaya bien. La consigna 2, libro favorito de una de tus mejores amigas. Pues le pregunté a mis amigas más cercanas sobre sus libros favoritos, varias me dijeron títulos que yo ya había leído, entonces eso me hizo amarlas más porque es bueno compartir lecturas, libros favoritos con tus mejores amigas. Pero mi amiga Tania mencionó leer el mundo de Michel Petit, que es un libro que traigo pendiente desde hace demasiadísimo tiempo. Me da mucha pena incluso todavía no haberlo leído, entonces por fin se me va a hacer leer el mundo. Que Michel Petit es una voz muy importante en el mundo de la mediación de la lectura, así que sí, ya me estoy tardando bastante en leer este libro. Consigna 3, divulgación científica, fue de las que más me costó, fue horrible. O sea, me doy cuenta que casi no leo nada de divulgación científica, pero estuve pues viendo las recomendaciones que hizo Soliloquios Literarios, también, y de donde saqué mi libro, fueron las recomendaciones que hicieron las chicas de La Mexicana, que fue este encuentro alrededor de la ciencia ficción y la fantasía que sucedió en redes, les voy a dejar los detalles en la descripción del video. Elegí Conciencia del tiempo de Marcia Yornerut, o algo así, que habla de geología, de cómo mirar el mundo a través de la geología nos puede ubicar en el tiempo para poder cuidar mejor este lugar en el que vivimos. Al ser nuestra vida tan breve, puede que no tengamos una preocupación real por preservar la naturaleza, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que aunque nosotros nos muramos, la vida sigue aquí. Consigna 4, libro ambientado en un mundo en el que te gustaría vivir, por fin, por fin, por fin, por fin, voy a sumergirme en Puente Ateravitia de Katherine Patterson, que le traigo ganas desde hace mil años, y esta será la ocasión indicada. Me interesa muchísimo, sé que es una joya de la literatura. Ya, ya quiero que sea 12 de diciembre para empezar, creo que esta va a ser mi primera lectura del maratón. Ok, libro sobre labores de cuidado, veo que muchas de ustedes van a leer a Alejandre M. Vázquez, lo cual está muy bien, y a Lai de Ventura, lo cual también está muy bien. Yo elegí a Elizabeth Kubler-Ross, que es la creadora, la pionera de la tanatología, porque leí hace unos meses otro de sus libros, y sí me consoló mucho. La verdad es que es muy interesante su perspectiva sobre el duelo y las pérdidas, ¿no? Retomando un poco la idea anterior, pues sí, todos nos vamos a morir, pero es impresionante la poca habilidad que tenemos para enfrentar la muerte, o sea, en general. Sabemos que nos vamos a morir, pero ¿qué sucede con ello? ¿Cómo nos preparamos para nuestros últimos días de vida? ¿Cómo sabemos cuáles van a ser nuestros últimos días de vida? Bueno, pues la perspectiva que propone Elizabeth es una muy, muy rompedora para mí. Viene desde los cuidados, desde la empatía, desde el sosiego, y por eso quiero leer La Rueda de la Vida, que habla un poco de su vida y de por qué ella decidió cuidar de personas en etapa terminal o moribundos. Me interesa mucho seguir leyendo todo lo que escribió Elizabeth, así que leeré ese. 6. Narrativa gráfica de libre distribución. Pues hasta hace, no sé, un mes y medio, yo no sabía nada de esto de los webcomics, pero luego me volví una adicta a Webtoon. Les voy a dejar el enlace de descarga de la aplicación también para que le echen un vistazo. Y elegí una novelita que, pues, no lleva tantos capítulos, creo que treinta y tantos, que se llama Apuesta de Amor, de Ingrid Ochoa. Ya he estado leyendo otras, he estado leyendo Lore Olympus, por ejemplo, o Secretos de Belleza, pero quiero leer algo de una mexicana, entonces Ingrid es mexicana, y este suena muy bien, es de amor, cosas cursi, estilo dorama. Ajá, eso es lo que leeré. 7. Libro que se ha hecho que te haga sonreír, reír o carcajearte, pues no lo sé porque no lo he leído. Nubecita de Nora Cos, que viene con, pues, una gran recomendación. Las pocas personas que sé que lo han leído, sé que les ha gustado y divertido mucho, entonces lo tengo en pendiente desde hace mucho tiempo, y estoy emocionada de que por fin podré saber si me va a dar risa o qué pecs. Espero que sí, porque lo han catalogado incluso como una comedia agria. No sé, me llama mucho la atención. Nubecita, que es la historia de una familia en el norte de México, así que suena súper bien. Pues sigue. Libro escrito por una editorial independiente o autopublicado, y aquí elegí a Te amaba y me chingaste, de Nora de la Cruz, que también es un libro que tengo pendiente desde hace un año, que de hecho fui a la presentación un 12 de diciembre de 2019. Y ahora por fin lo voy a leer. Está con dedicatoria incluida. Y Nora de la Cruz también tiene canal de YouTube, entonces les voy a dejar los datos de su canal para que la sigan. Es una escritora muy chida y lectora, por supuesto, también. Y un plus es que este libro lo vamos a leer en conjunto con los chicos del grupo de Telegram Leemos Juntas, que este grupo de Telegram nació por una iniciativa mía de leer en voz alta textos, o sea, juntos, acompañados. Les voy a dejar también los detalles del grupo en la descripción por si les interesa leer en voz alta acompañados. Y va a haber sesiones para leer este libro a las 12 del día, lunes, miércoles y viernes. Entonces estoy feliz porque ya lo voy a leer y feliz porque voy a compartir la lectura con otros lectores. Consigna 9, el libro de una autora de tu región. He elegido a mi queridísima amiga Andrea Poulin, o Andrea Vega, o Nea Poulin, como ustedes la conozcan en redes. Ella es una gran fanficer y he decidido leer un fanfic completo de ella. Tiene muchísimos. De hecho, me descargué Wattpad porque ahí tiene como ya varias terminadas y voy a elegir una. Todavía no sé si del universo de My Hero Academy o de Harry Potter. Ya les estaré posteando en mis redes cuando me decida por el fanfic, pero definitivamente va a ser Nea a la que voy a leer en esta consigna porque ella es del poderosísimo municipio de Telal Nepantela. Y consigna número 10, libro con un personaje fuera de la norma. También voy a compartir una lectura con mis amigas del círculo de lectura de Bunko Roma que va a ser Éramos unos niños de Patti Smith. Ese libro ya lo leí hace dos años, me parece, o hace un año, no me acuerdo. Y voy a intentar leer este, lo que más me gusta son Los monstruos, que es un libro que le encantó a Jimena, le encantó a Ale, le ha encantado a varias personas que conozco también. Entonces le traigo ganas. No sé si lo voy a alcanzar a leer para el maratón. No, yo creo que sí, porque espero terminar el maratón. ¿Ustedes lo han terminado alguna vez? Les digo que yo nunca. Súper loco este libro, o sea, tan solo veo algunas ilustraciones y sí me perturba un poquito. Pero me llama mucho la atención y además fue un regalo. Entonces muchas gracias por este fantástico y hermoso regalo. Espero leerlo para el maratón, que me dé tiempo y que todo salga muy bien. Sí, y ya esas son mis 10 lecturas. ¿Cómo me va a ir? Tengo curiosidad de cómo me va a ir. Tengo todas las buenas intenciones del mundo, como todos los años, pero no sé qué va a pasar. Este 2020 ha sido súper raro. Al menos lo voy a intentar. Al menos sí, definitivamente voy a empezar con Puente hacia Terávitia, porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tengo demasiadísimas ganas de leer ese libro y todos los demás. Entonces, bueno, ya nos estamos acompañando ahí en redes. Recuerden utilizar el hashtag Guadalupe Reinas 2020. Recuerden participar en los retos porque se pueden ganar libros y va a estar muy emocionante. También muchas gracias por seguirme en mis redes y les deseo una bonita tarde. Que tengan un gran día. Au revoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!